Oye amigo, ¿qué hace? Echándole gasolina a Miss Sunny Bueno, yo sabía que el Sali es el auto más económico y resistente Sí, y que está hecho para el Perú Ajá Y que no está descontinuado como las otras marcas Claro Pero, ¿no estará exagerando un poco? No Por su gran economía Nissan Nissan El vehículo que usted necesita ¿Usted gana intereses en su cuenta corriente? ¿No? ¿Usted tampoco? ¿Usted un poquito? Yo gano un montón con mi chequera gentil del mercantil Mi chequera gentil ahora me paga más del 113% de intereses Desde el primer sol, desde el primer día, todos los días Y a mí no me roban Porque no cargo efectivo Mi chequera gentil es la única que da el automático gratis Y no cobra mantenimiento de cuenta Entonces, ¿qué espera? Venga, ahorre y gane con su chequera gentil del mercantil Banco Mercantil El primer banco personal del Perú Pioner Shur Paso Alcon Toshiba Telecol TDK Montempi Encom Toda la electrónica del mundo Ahora en sus manos Electrónica Wink Completísimo centro de audio y video Con el más eficiente servicio de expertos en repuestos legítimos Venga, ponga ojos y oídos en Electrónica Wink Lima, Miraflores, San Isidro y San Miguel Toma, busque esas copias Ay, eso cansa No se canse Tome cerejet Y supere la fatiga Cerejet Todos a la mesa El almuerzo está servido Mmm, fideos Esto sí me gusta Abuela, ¿quién inventó los fideos? La verdad yo no sé quién los inventó Pero en el Perú los primeros y los mejores siempre son los fideos Nicolini Mamá sabe lo que es bueno Yo siempre preparo fideos Nicolini porque están enriquecidos Son más nutritivos y fáciles de cocinar Señora, ama de casa Que no falte nunca en su hogar Los fideos Nicolini Nicolini es de la familia Ama lo tuyo, peruano Siente tu suelo, el Perú Mira al oriente y al norte Mira al oeste y al sur Ama tu tierra, peruano Siente lo tuyo, Perú La costa, la sierra, la selva El mar y los cielos, Perú Cerveza Filz en Callao Desea a la gran familia peruana Felices fiestas patrias ¡Perú! No hombre, ¿cómo va a ser lo mismo? Yo tengo mi cuenta corriente más de tres años En Citibank Ven conmigo ¿Me atienden rápido? Sí Y me dan un servicio excelente ¿En todas sus oficinas? Claro Como si fuera el cliente más importante Te cobrarán fuertes Ni mantenimiento, ni chequera, ni nada Y me pagan intereses Citibank paga intereses Sí, le pagamos los más altos intereses Se los abonamos diariamente Y no le exigimos monto mínimo Citibank Hola amigos Juego Real entra ya a su mes de aniversario Y empezamos a celebrarlo como jugando Ya viene un programa con muchos juegos este jueves Un gran brindis y solo juegos en nuestro segundo cumpleaños Juegos internacionales desde Arequipa Y bellezas que juegan los jueves porque... Estamos buscando a la chica del año para coronarla En agosto en Juego Real Esperamos verte este jueves en Juego Real Hoy más que nunca Un auto debe ser económico desde su precio de compra Debe consumir poca gasolina Debe ser totalmente económico Y contar con servicio y repuestos donde vaya Y tener llantas grandes Y tener un alto valor de reventa Hoy más que nunca Escarabajo de Volkswagen Hola, yo soy Mertiolate Incoloro Mertiolate Incoloro Desinfecta, cura y cicatriza Mertiolate Incoloro Mertiolate Incoloro Swinger y Nautic de Sin Fin Un estilo, una moda Si tengo platita Contigo Cholita En el Banco Agrario Todo guardaré Toda mi platita También seguro estará Chabulín, ¿tú también aquí? Sí Jaime, yo como tú ahorro en el Banco Agrario Porque paga más, hay más garantía Y nos dan más ventaja Hagamos como Chabulín Habremos en el Banco Agrario Ven al Banco Agrario Y gánate alguito Tencorú Tencorú Prepara los músculos para el deporte Tencorú Calor que penetra Calor que alivia Calor que penetra, calor que alivia Lágrimas Lágrimas brotan de mis ojos Una cosa es hablar de calidad Calor que alivia Calor Calor que al vivir Calor que enfrentes